¡Cardona! ¡Ay, ay, ay, Cardona! ¡Estás loca! ¡Gol! ¡Otra vez Cardona! ¡Gol! ¡Del manual del imaginario de Cardona! ¡Del manual del cardonismo! ¡No! ¡Otra vez con la izquierda! ¡Se le hemos visto hacer una, dos, tres, cuatro, cinco veces esta temporada! Y en el último partido fuera de casa. ¡No podía faltar a su cita con el gol! ¡La magia de Imaging Marta! ¡El gol con el sello del cardonismo! Santa Teresa 0, Cardona Real Madrid 1. Increíble, qué fácil hace lo difícil, qué jugadoraza tenemos la posibilidad de disfrutar vistiendo de blanco hoy de negro. Y claro, no podía faltar algo que ha hecho durante toda la temporada. Nos quitamos el sombrero, nos damos la enhorabuena porque la verdad que es una gozada contar con esta futbolista en las filas del Real Madrid. Y fíjate, Alleghe, que ya suma su gol número 13 con la camiseta del Real Madrid en esta temporada. Son números espectaculares de la maña. Aslani poniendo la pelota adentro. Ahí la cazaba Raquel Poza. Bueno, pues cómo ha empezado el partido, Arancha. Es que lo de Cardona es una locura. Esto es lo que tiene, que levanta a la gente de su asiento. Seguramente que habrá más de uno que habrá saltado en el sofá de su casa donde están disfrutando del partido y se le habrá iluminado la cara y se le habrá puesto una sonrisa de oreja a oreja. Porque fíjate si tiene que ser difícil pararla y frenarla porque están avisadas las rivales y saben que es una opción que maneja la perfección y que la suele realizar. Y aún así es imparable. Yo es que lo de Cardona creo que es un caso que, no sé, que habría que mirar o que habría que estudiar, que habría que hacer algún tipo de comparativa a que me comprometo a hacer esta semana para contar si hay algún dato especial en el último partido de la temporada porque es que semana tras semana, golazo tras golazo y la hemos visto hacer ese gol, pues se me viene a la cabeza ahora el de la Real Sociedad allí que es muy similar en la ejecución, se me viene a la cabeza el del Athletic, el del Español. Es que son dos muy parecidos. Contra el Deporto también marca uno de tacón que no es de este sello pero que es diferente. O sea, es que lo de Cardona es una locura. Es, aparte de que la estamos analizando desde el punto de vista de los goles que se ha destacado como la segunda máxima goleadora del equipo. Si Sofía y Jacob se lo permitan, aunque yo creo que la diferencia ya es grande porque son 13 contra 5 de la sueca y no solo es eso sino también lo que aporta en cuanto al juego, en cuanto a la dinámica de echar para adelante al equipo cuando se necesita. Así que no podemos estar más contentos y no puede haber sido mejor esta primera temporada de Marta Cardona en el Real Madrid porque todo lo que ha hecho lo ha hecho a las mil maravillas. La jugadora que no sabe meter goles feos, esto es así. Jugando... Que no sabe hacer nada mal. Eso es verdad, eso es verdad. Es que nos estamos tratando los goles pero es que insisto, es que el juego, todo lo que aporta en ataque, la movilidad, la garra que echa, al final tiene muy claro lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid y en cada partido da muestra de ellas. Y ahí otra vez, ahora para hacer un quiebro, bueno, es una gofada verdadera. Una vez pase, la asistencia de Cardona para Carmona, viene Olga Carmona, la va a poner en el área... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Lorena Navarro para el Real Madrid. El centro de Olga, el remate de Lorena. Y todo empezó con el Big Ben, todo empezó con el pase, con el exterior de Cardona, que era gloria, que era magia, que era fantasía y que supieron aprovecharlo a la perfección. Olga y Lorena para hacer en el 6 de partido. Arancha, esto no podía empezar mejor. El cerrado. Bueno, una tranquilidad para disfrutar de este partido. Una jugada, como tú decías, perfecta con ese pase espectacular y milimétrico de Cardona sobre Olga. Olga, como vio que entraba Lorena. Y también allí hay que quitarse el sombrero ante Lorena Navarro, que suma siete goles en la temporada, que me parece en unos números extraordinarios, teniendo en cuenta que no es un habitual en el 11, pero es verdad que con los minutos que tiene los exprime al máximo y siempre, siempre, cuando está en el campo, tiene alguna oportunidad de marcar gol y muchas de ellas las ejecuta como ahora. No era fácil enganchar la pelota, lo ha enganchado a la perfección y ha puesto las cosas muy de cara para el Real Madrid, insisto, en tres toques. Jugada perfecta, Cardona, Olga y ese remate, según venía de Lorena, que no era nada fácil y lo ha ejecutado de 10. Bueno, pues le está saliendo todo bien al Real Madrid en estos primeros instantes de partido. La verdad que si tuviéramos que escribir el guión de cómo queríamos que empezara esto para los intereses madridistas, pues no lo podríamos haber hecho de una mejor manera, sobre todo con esa inspiración con la que está Marta Cardona, porque ese pase con el exterior me ha parecido una auténtica maravilla. Y presiona Olga, buscando, Olga, la portería rival, recibió la posible falta. Y a ver, pelota para... Encima mucho ahora Jessica, a la jugadora del Santa Teresa y al final, bueno, era una falta que yo creo que no hay discusión de que era falta. Ahora bien, recupera el balón, Pito fuera de juego, de Belén Martínez y ha sacado rápidamente Vaps para poner el balón en juego e intentar empezar desde atrás una nueva jugada y ahora el Real Madrid va a jugar con todo a favor y yo creo que es el típico partido que se ha puesto de cara para poder disfrutar con el juego del Real Madrid. Ahí viene, intentando marcharse ahora por la parte izquierda, Olga intentaba avanzar, recuperó bien la posición para el Santa Teresa, sale el balón por el centro del campo, salva Zafra, buscaba la pelota arriba, roba a Kosovare Aslani, se marcha a Kose, Kose golpea, no le salió del todo bien el disparo a Kosovare Aslani, quiso ejecutar algo que no fue del todo oportuno, el balón que se perdió por la línea de fondo y va a ser pelota para el Santa Teresa. Ahí se oye como el público intenta animar a su equipo, aunque vemos que hay bastantes aficionados del Real Madrid que seguramente no se imaginaban en ningún momento un inicio de partido tan espectacular como el que estamos viviendo, con 10 minutos que apenas se llevan disputados, ya dos goles y además dos acciones bastante interesantes y bonitas del Real Madrid. Y ahora no le queda otra al Santa Teresa, bueno, que intenta recortar distancias, eso también se va a abrir, el equipo va a dejar más espacio seguramente y eso va a favorecer al Real Madrid que con todo a favor, seguramente va a disfrutar hoy de muchas más ocasiones que en cualquier otro partido. Y ahí me estaba fijando ahora en Jessica Martínez, hay por ahí una jugadora con hambre de gol, con hambre de margar, fíjate cómo perseguía ahí esa pelota para finalmente conseguir que sea córner favorable al Real Madrid. Bueno, además una jugadora que le hemos dicho mil veces, de sangre caliente, que fue la que certificó el otro día la clasificación del Real Madrid para disputar la Champions y cómo lo celebraba quitándose esa camiseta y con esa sonrisa y con esa celebración que tanto significaba después de un año duro, un año difícil. Y al final, bueno, pues se la había premiado a ella con ser la que marcara ese gol que certificaba ya absolutamente que el Real Madrid va a jugar la Champions. Yo creo que esos detalles al final, bueno, premian a una jugadora que, como tú dices, se le puede, a uno le puede gustar más, a uno le puede gustar menos, pero lo que no hay duda es que se deja el alma en cada uno de los partidos que juega con la camiseta del Real Madrid. La pelota que la tiene Samara, controlando con la pierna derecha, viene Samara, Samara que entrega para Teresa, Teresa Avelleira, se apoya en Maite, Maite levanta la cabeza, veremos si encuentra algún tipo de compañera, aparece por ahí Jessica Martínez dejándola de cara para Maite, Maite que se frena, gira sobre sí misma, descarga la parte izquierda donde recibe Babs, encuentra Babs a Olga, quiere triangular por ese costado, aparece Teresa Avelleira, levanta la cabeza a Tere, buen balón filtrado para Maite, Maite que avanza, buena pelota de Maite también para Lorena, tocando rápido, combinando rápido, avanzando metros el Real Madrid, va poco a poco metiendo al Santa Teresa en su campo, recibe la pelota ahora de nuevo Tere, se frena la gallega, vuelve al otro costado, entrega para Maite, Maite para Tere, Tere para Maite, la asociación en el centro del campo del Real Madrid, es ahora Iván Andrés jugando con calma, no tiene prisa el Real Madrid por llegar, lo que sí que quiere es montar la jugada como realmente le interesa. Sí, sin rifarla, tocando de primera el balón, no teniendo esa prisa de la precipitación, que muchas veces te da un marcador no tan claro como el que tienes ahora, y al final imponer tu juego y tu criterio, que eso es lo que está haciendo el Real Madrid, con esos saques en corto, con esos toques en corto, hidranando metros para llegar a la portería contraria, y aquí está Kose, que a ver si hoy nos deleita también con estos super corners que saca, y quién sabe si antes de que acabe la temporada, vemos un olímpico, llegue. Pues no me extrañaría, Arantxa, no será por falta de intentarlo, ahí viene Aslani, Aslani esa pelota cerradita, tiene que meter los puños, Raquel Poza se la queda Maite, Maite para Lorena, Lorena que puede cargar la pierna, al disparo de Lorena, sale rechazado, le vuelve la pelota, como si tuviera un imán en las botas a Lorena Navarro, que la cose, se marcha y entrega para Maite, Maite que busca, está viendo el hueco Maite, pero no pareció nadie por esa autopista en la defensa del Santa Teresa, controla Iván Andrés, la capitana, entregando de nuevo para Tere, que la pone, ¡Cardona! ¡Bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay, Cardona! ¡Gol! De cabeza también, ¿eh? ¡Gol! ¡De Marta Cardona! Que sabíamos que marcaba de tacón, con la izquierda, con la derecha, de lejos, de cerca, pero lo que no estaba en su manual, era que también marca de cabeza, 0-3, minuto 13, Cardona marca su segundo tanto, Santa Teresa 0, Real Madrid 3. Bueno, increíble el pase de Tere Avelleira, que había como Marta Cardona iba a aparecer por esa zona del terreno de juego, y la puso el balón para que luego la maña cabeceara y lo hiciera con ese toque tan sutil para batir a la guardameta hoy del Santa Teresa a Raquel, que nada pudo hacer ante el excelente remate de cabeza de Marta Cardona, que, ojo, a Llegue, fíjate, 14 goles, como siga con esta racha, 14 goles a 2, tiene a Kosovare Aslany, que marca 16, así que, y además, la vemos hoy de dulce, cualquier cosa puede pasar. Pues veremos cómo acaba este partido, porque la verdad es que, vamos, ha empezado de locos, ahora también la asistencia de Tere, que son ya, ojo, 6 asistencias esta temporada para la futbolista gallega del Real Madrid. Ahí despejaba Misa, la baja, el césped Babs, se le va a escapar el control a Babs, a ver, pelota para el Santa Teresa. Controlando ahora el Real Madrid, juega de cara, busca el esférico Kosovare Aslany, Aslany que trataba de controlar, ahora le robaron la cartera, viene con la pelota el Santa Teresa. Y el Santa Teresa que le ha hecho muchísimo daño, ¿no? Si ya nos podíamos imaginar que la motivación era medirse al Real Madrid y que era un partido especial, pero evidentemente ahora está muy tocado después de estos tres goles del Real Madrid en apenas 15 minutos, con el control absoluto del dominio del balón, de la pelota, del Real Madrid que no le da ninguna opción al equipo pacense, que está a merced y jugando a lo que quiere el Real Madrid en el partido de hoy. Y además, bueno, lo cierto es que no han podido empezar peor las cosas para ellas, porque planteas un partido para jugar de cierta forma y llega al Real Madrid, te marca tres goles en 13 minutos y te desmonta absolutamente todo. Pero bueno, veremos cómo acaba el encuentro. La pelota la tiene Cardona, parte derecha, ya va Marta, Marta la pone. ¡Bien! Se iba envenenando ese balón de Cardona que casi se cuela en la portería de Raquel Poza. Ahí vemos cómo Cardona la ponía con la pierna derecha y Raquel conseguía atajar el balón. Sí, otra ocasión más, ¿no? Para el Real Madrid, que yo creo que como siga con esta dinámica el partido, apenas estamos viendo acercarse al Santa Teresa a la portería de Misa, que no va a tener mucho trabajo, que no pinta que vaya a tener mucho trabajo y las ocasiones están cayendo. Bueno, si antes hablo, antes le llega. Esto suele pasar con los comentarios, aunque tampoco se ha tenido que esforzar mucho. Pero digo que yo creo que va a ser un toma y daca del Real Madrid y que va a gozar de muchas ocasiones de aquí hasta el final del encuentro. La pelota que ya la tiene el Real Madrid en campo propio juega Teresa Avelleira. Teresa recibiendo las tarascadas de su rival. Recibe Iván Andrés y finalmente pitó esa falta de Blanca Moreno, la futbolista sevillana. El balón que ya lo tiene Olga avanzando por el carril zurdo. Viene Olga Carmona que se frena, aparece por detrás para ofrecerse Tere. Tere entregando para Maite. Maite que quiso tocar la pared rápida. Se quedó corta la pelota. Nayadet saliendo por el costado diestro, abriéndose a ese lado. Ahora busca el otro costado donde recibe Estefa. Bueno, el quiebro de Estefa para marcharse. Toca en cortito ahora por el carril del 3. Intenta salir el equipo de Juan Carlos Antúnez que quiere que le dure un poquito más la pelota. Amanda Visco que tiene que desplazar el largo y ahí ya. Iván Andrés que gana la partida. Muy atenta porque también estos partidos son para poner a prueba la defensa. Todo lo vuelcas arriba. Al final las jugadoras tienen a relajarse porque te pones con 3-0 en 15 minutos. Bueno, pues es humano el relajarte un poquito. Pero estamos viendo que en los pocos avisos que está dando el Santa Teresa, las centrales o Samara, Olga, están respondiendo a la perfección, atajando cualquier tipo de peligro para la portería de misa. Lorena Navarro entregando para Samara. Samara Ortiz apoyándose en Iván Andrés. Viene Iván. Tiene la derecha Samara. Juega por dentro para Tere. Dale, combinando. Ahora ha dado un pocito adelante la presión el Santa Teresa para tratar de dificultar ahí la zona de creación, sobre todo con Tere y con Maite, pero esta es la forma de romper. Un pase arriba que aparece una de las tres de arriba del Real Madrid. Y fíjate, desmontas la jugada, desmontas la defensa. Viene Cardona, parte derecha la pone Cardona. Despejó la defensa. Lo hace en segunda instancia también, pero fíjate con qué sencillez. Una pared, una triangulación y tampoco otra. Además, unas jugadoras que se entienden a la perfección, que tienen claro cuál es el estilo de juego, un toque, pared. Y prácticamente en tres pases te has puesto otra vez en la portería del Santa Teresa. Es el juego que le gusta hacer al Real Madrid. Es el juego en el que se siente cómoda y no tiene ahora mismo prisa y espera a tener el momento exacto para poder ejecutar este fútbol que quiere. Yo creo que el partido del Real Madrid, evidentemente no solo por los tres goles que ahora mismo señala el marcador, sino por cómo se está comportando y cómo está sentado en el terreno de juego, está siendo perfecto. La pelota que la tiene el Santa Teresa, buscando arriba en esa pared larga, ahí es territorio Paps, que rápidamente recupera la posesión del cuero. Camino del 20 de la primera parte. Si no has madrugado hoy, bueno, madrugar, por decirlo de alguna manera, te has perdido tres goles. La gente joven, la gente joven. Claro, a lo mejor el sábadocito largo. Pues mira, minuto tres gol de Cardona, minuto seis gol de Lorena, minuto trece gol de Cardona otra vez, así que deberías haberte levantado antes porque el partido, desde luego, te ha dado argumentos. Arantxa, nos lo estamos pasando muy bien en estos primeros 20 minutos. Ya sabes lo que dice el dicho, ¿no? A quien madrugado Dios le ayuda, a quien estaba aquí desde el principio, pues desde luego le han ayudado mucho para que pudiera haber tres golazos, que yo recomiendo que se suponga porque cada uno tiene su cosa. El primero el cardonismo, pero el segundo me parece una jugada extraordinaria del Real Madrid y luego en el tercero el pase de Tere Calidad es espectacular y ahí estaba Magic Marta para hacer de las suyas y batir a Raquel. Así que, bueno, que ya se han llegado tarde, que lo que tienen que hacer es no levantarse porque luego vamos a poner los goles repetidos y entonces que aguanten hasta el final y que esperamos que sigan además cayendo goles del lado del Real Madrid, que según está jugando, yo estoy convencida de que acabaran llegando. Bueno, pues luchando ahora hay esa pelota, pito finalmente, juego peligroso, María Eugenia Gil Soriano, bueno, no, posición anterior lamentable, pito fuera de juego. La lladera ahí que tenía esa discusión con la colegiada, como diciéndole, bueno, pero es que levanta la pierna, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, da igual, ha pitado fuera de juego y tendrá el balón para ponerlo en marcha la guardameta del Santa Teresa que hoy defiende la portería de Raquel Poza. Golpeo arriba de la madrileña, la portera del equipo extremeño, jugando Lorena para Olga, Olga para Maite en cortito, o Maite Oroz, mirando el Real Madrid en defensa, ahora lógicamente el partido se ha puesto de una manera en la que no tiene que tener ninguna prisa el equipo dirigido por David Aznar. Sí, sobre todo porque al Real Madrid le gusta siempre jugar bonito, hacerlo bien, jugar con criterio, no le gusta rifar el balón, prefiere pensar y siempre hay veces que Tere y Maite son capaces de meter esa pausa para reorganizar el equipo y empezar haciendo o empezar desde cero para hacer lo que les gusta hacer y lo que saben hacer a la perfección. Y claro, no es lo mismo eso cuando tienes la intranquilidad del marcador 0-0 cuando estás necesitado a ganar, que cuando tienes un 3-0 que te respalda para poder seguir ejecutando ese fútbol que tú quieres a la perfección y meterle además presión al Levante que ahora mismo seguramente también estarán viendo el partido y sabiendo que si quieren arrebatar la segunda posición al Real Madrid todo pasa porque ganen hoy y luego dejarlo todo para la última jornada. Así que yo creo que mejor no podía empezar el partido para el Real Madrid. La pelota que la tiene Tere Tere en área rival aguanta Teresa Belleira entrega para Maite Maite jugando cambiando la orientación del juego a la parte derecha despejó bien María Neira la pelota que ya iba directamente al área ahora lo busca ahora intenta recuperar Kosovar y Aslani y la pelota que se pierde por línea de banda habrá pelota para el Santa Teresa en este minuto 23 casi ya de la primera parte y 0 a 3 en el marcador 0 a 3 para el Real Madrid que de momento consigue llevarse el gato al agua. Y 23 minutos que insisto que han sido ha sido un inicio de partido del Real Madrid absolutamente extraordinario y ahora bueno a seguir gustándose a seguir tocando es verdad que el varapalo y el golpe que se ha llevado el mazazo que se ha llevado el Santa Teresa en este inicio es increíble y que eso también está impidiendo que a lo mejor estemos viendo a las futbolistas pacenses brillar en este que va a ser su último partido ante su gente que además nunca mejor dicho ante su gente porque hay público que no en todas las jornadas de toda la liga y en todos los campos hemos podido ver espectadores pero hoy nos alegramos y nos congratulamos de que haya bastantes personas disfrutando in situ de este partido en el vivero y además ahora da un poquito de tregua la lluvia parece que ahora no llueve aunque bueno tampoco vamos a a descartar que pueda ocurrir a lo largo del encuentro porque el cielo la verdad que está bastante encapotado bueno ahí lo intentaba con ese disparo lejano incorporándose desde atrás Caroline Van Slambrook lo intentaba la futbolista de Texas aproximándose a la portería de María Isabel Rodríguez aparece Kosovare Aslanis se marcha Kose avanza la sueca busca la apertura hacia Marta Cardona controla Cardona se puede meter en el área Marta Cardona ya va a encarar se va por dentro se va por fuera insiste Marta aguanta caracoleando Marta Cardona levanta la cabeza veremos si saca un centro un golpeo o finalmente asiste en cortito para que recibe para que reciba Maite Oroz la pelota de Babs buscando la posibilidad de encontrarse con Lorena con Jessica Martínez y el balón que ya lo tiene de nuevo Babs Maite Olga viene Olga por la izquierda la pide Jessica buena la pared avanza Olga a ver si consigue salvar el esférico lo hace Olga Carmona que puede cargar la pierna poner un buen centro si lo hace segundo palo apareció la cabeza de María Neira para despejar ya estaba con la escopeta cargada Marta Cardona si ahí estaba preparada para el fallo de la defensa que no llegó bueno que no llegó fue expeditiva y mandó ese balón a córner ahora va a tener otra oportunidad el Real Madrid de intentar batir a la guardameta del Santa Teresa y además hoy curiosamente que hemos visto que otras jornadas el peligro llega por la banda izquierda del Real Madrid bueno 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 Cardona dentro del área el golpeo lo detuvo la portera Ivana que para donde Raquel que para donde Raquel Poza primero imaginó y ejecutó la perfección Cardona en el rechazo estuvo muy atenta Ivana Andrés pero la parada sensacional de Raquel Poza que llegó para evitar el tanto y que consigue que el Real Madrid no marque el cuarto sí dos paradones porque también era difícil sacarla de Cardona y luego el rechace y qué pena porque tenemos ganas de que se estrene Ivana Andrés como goleadora antes de que acabe la temporada ahí ha tenido su oportunidad ojo que está Lorena la pelota por encima del larguero la ganó Jessica Martínez en el segundo palo vía Lorena golpeó con la izquierda no pudo darle dirección oportuna pero bueno se lamentaba se lamentaba Lorena que oye que estaba acordándome bueno en cuanto ha marcado he visto otra vez en mi mente aquel gol que marcó ante el Santa Teresa un miércoles por la tarde que ya veíamos que el partido se iba a 0-0 y que en el 94-95 marcaba de cabeza Lorena que recordamos que es que mide 1'51 pero lo bien que va de cabeza porque es una jugadora que tiene mucha elasticidad y hoy también así que ha marcado ha sido la única que ha marcado en los dos partidos contra el Santa Teresa y ahora ha tenido la oportunidad de ampliar su renta y yo creo que va a tener o va a gozar seguramente a lo largo del partido de más oportunidades para poder seguir aumentando sus cifras goleadoras que insisto en lo que decía al principio cuando ha marcado gol que son muy buenas teniendo en cuenta el número de partidos minutos que ha jugado cortando ahí el esférico el Santa Teresa consiguió despejar la chilena Nayarit a poner la pelota en juego Olga se sonreía ahora con algún comentario de alguna compañera pero enseguida ya se ha centrado otra vez en lo que importa que es en aquí en pasar el balón para iniciar otra vez la jugada de ataque del Real Madrid Ivana Ivana ahora que se hace un lío recuperó la pelota Belén Martínez quiso marcharse con un autopase pero pedía también la ayuda de alguna compañera para poder montarla contra una vez que había recuperado la pelota y se lamenta todavía la futbolista de Olivenza está un poco desesperada ¿no Belén? diciendo ¿qué ha pasado aquí? no encuentro ninguna compañera y encima ves el marcador no te llegan ocasiones es un partido que los delanteros del equipo que va perdiendo 0-3 desde luego que lo sufren más y eso es lo que estamos viendo a Belén contrariada por todas las circunstancias ¿qué lista es Cardona para siempre al final llevarse el balón y tener el control de la pelota? no te quiero poner en compromiso Arantxa pero a lo mejor dentro de un ratito te pregunto bueno te voy a pedir tres tres, cuatro nombres para que me digas las jugadoras que más te han gustado esta temporada por parte del Real Madrid es un compromiso pero bueno vamos a intentar hacer un esfuerzo bueno afortunadamente es un compromiso claro, claro podrías tenerlo muy claro porque no hubiese ninguno hubiera solo y qué buen disparo ahora de Olga que también se atreve de vez en cuando con esos balones cuando ha visto que la portera podría a lo mejor estar un poquito despistada y ha probado suerte me parece también una buena acción de Olga que tiene un grandísimo disparo y que también la hemos visto ejecutarlo varias veces durante toda la temporada tres pasos atrás de Cardona uno a un lado va a golpear con la derecha cerradito Cardona los puños de Raquel aparece Lorena Navarro así golpea a Lorena intentaba controlar una vez más pero aparece rápida expeditiva Samara Ortiz veremos si se puede marchar en cara a Samara se mete en área bueno Samara penalti qué jugada de Samara Ortiz qué buena la penetración en el área de la futbolista del Real Madrid metió la pierna Nayadet le hizo penalti cómo se merece esta jugada Samara cómo se merece haberse marchado así cómo se merece que le hayan hecho a ella ese penalti que además va a tirar la propia Samara Ortiz que estoy seguro que si hay alguien que le hace ilusión lanzar este penalti y poder marcar un gol con el escudo del Real Madrid que se lo merece por la temporada de esfuerzo sacrificio y trabajo es ella es Samara lo iba a decir cuando se lo han hecho pero digo no te metas en esto aunque sus compañeras yo creo que la han invitado a que fuera ella la que nada si le han dicho que fuera ella yo creo que lo que tú has dicho era una jugada espectacular que se hubiera llegado hasta el final a veces que dices qué pena que no la hayan dejado más porque estoy convencido que hubiera sido un auténtico jugadón del que íbamos a hablar durante mucho tiempo pero bueno aquí tiene la oportunidad de estrenar su casillero y de marcar su primer gol con la camiseta del Real Madrid en su primer partido como titular bueno pues allá va Samara Ortiz allá va el golpeo la futbolista del Real Madrid pierna derecha Samara gol 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 de Samara Ortiz el gol de la pasión el gol de la ilusión el gol del sentimiento madridista lo marca Samara desde los 11 metros no va a olvidar este día Samara Ortiz por su titularidad por su gol y por esa sonrisa que le ha acompañado siempre, Marca Samara, Santa Teresa 0 Real Madrid 4. Y que no lo ha perdido en ningún momento, a pesar de que siempre es difícil no contar con muchos minutos, pero hoy está respondiendo sin duda a la confianza que le ha dado en este partido de David Andar y que yo creo que también es un gol que seguramente irá dedicado a su hermana, a Malena, que por desgracia no puede estar hoy aquí jugando este partido por esa lesión de la que se recupera bastante bien y que también tenemos muchísimas ganas de que salga todo perfecto en esa recuperación, en un proceso largo, para que la podamos ver de nuevo vestiendo la camiseta del Real Madrid en los terrenos de juego. Nos alegramos mucho por Samara y yo estoy convencida de que la dedicatoria de ese gol era para su familia, pero en especial a su hermana Malena. Hay que mandarle eso. Mucho ánimo a Samara, a Malena. Sí, mucha paciencia sobre todo, que son lesiones que psicológicamente hay que estar muy fuerte para no venir trabajo, pero yo estoy convencido de que sí nos está viendo, está disfrutando y este gol de su hermana le ha dado una inyección moral extraordinaria para continuar con el trabajo y soñar con, dentro de poco, poder ser ella la protagonista de un gol con la camiseta del Real Madrid. Que nos comente, Malena, que nos estás viendo seguro, déjanos tu comentario que te ha parecido el gol de tu hermana, ponlo en un tuit, menciónanos o algo y lo contamos aquí en la retransmisión de Real Madrid Televisión. La pelota que ya la recibe Olga, Olga en la parte izquierda. Allá va la futbolista Sevillar entregando para Maite. Maite se da la vuelta y entrega para Paps. 33 casi ya de la primera parte. Festival goleador del Real Madrid de momento con esos cuatro goles. Dos de Cardona, uno de Lorena, uno de Samara, que recibe ya precisamente la parte derecha. Aguanta Samara, recibió el agarrón de Estefa, va a pitar, no, pues no ha pitado falta. Bueno, la clase hora de Tere para el autopas y finalmente sí que pitó la falta. Había dejado en primera instancia la ley de la ventaja Mario Eugenia Gil Soriano y luego acabó pitando esa falta sobre Samara Ortiz. Bueno, se da cuenta que seguramente no podía prosperar y al final pitó y rectificó su primera decisión. Y otra vez el Real Madrid que vuelve a tocar, a tocar, a tocar y a ir creciendo desde el toque, jugando el balón, sin rifarlo, sin regalando. Y a través de paredes, centros y pasos filtrados intentar superar las líneas de presión que le está poniendo el Santa Teresa, que por el contrario, bueno, cada vez se viene más abajo como es normal. La pelota que ya la buscaba ahora Marta Cardona. El balón a la espalda, lo cortó Santa Teresa. Dice Mario Eugenia que con la mano, que hubo mano en esa acción de María Neira. Sí, bueno, creo que lo ha visto clarísimo. Ahora está pidiendo, creo que va a ir al banquillo, ¿no? Que ha debido a algún comentario que no le ha gustado a la colegiada. Y va a decirle algo al banquillo del Santa Teresa. Está hablando ahora mismo con Antúnez. Yo creo que le ha sacado tarjeta a María por algún comentario que seguramente habrá hecho. Y por eso pedía que se retrasara el saque de esa falta por parte del Real Madrid. Ahora ya aprovecha Tere para ganar unos metritos para adelante. Bueno, se lo está diciendo la colegiada. Está indicándole el lugar donde ha señalado la falta para que ahí coloque el balón y saque desde ese punto. Y no desde donde pretendía hacerlo al principio la futbolista gallega del Real Madrid. Se prepara Teresa Abelleira para ejecutar ese saque de falta. Aparece también por ahí Aslany. Sí. Las dos que suelen poner en juego la jugada es ahora un parado. Ahora hace Aslany cabeceando. Estaba demasiado lejos Babs. Había que tener mucha fuerza para poder sorprender con un remate desde tan lejos. Pero bueno, lo ha intentado Babs. Iba el balón a portería lentito, flojito. Y no ha tenido demasiados problemas la guardameta de Apacense hoy para coger ese balón. Estaba repasando a Arantxa, las jugadoras del equipo que faltan por marcar, más allá de las porteras. Dayane que no ha podido participar, lógicamente tampoco. Babs no ha marcado. Ivana no ha marcado. Malena ya lógicamente tampoco lo va a hacer. Y Claudia, o sea, las tres centrales son las que se van a quedar sin ver puerta, más allá de Malena y de Dayane. Sí, que es normal, ¿no? Es verdad que han tenido alguna opción en algunos remates de cabeza donde suben especialmente las centrales. En el caso de Malena, bueno, ha tenido mala suerte por la lesión. Si no, seguro que hubiera podido estrenar su casillero. Pero habla también bastante bien de la capacidad goleadora de este equipo. Bueno, de hecho, estamos viendo que Aslani con 16. Ahora mismo Cardona con 14, aunque promete ampliar. Y hoy sale dispuesta a ampliar esas cifras. Jacobson, que también tuvo una racha que era la segunda goleadora. Y que ahora se ha quedado más en la faceta de asistente con esos ocho goles. Los siete de Lorena. Fíjate que tienen cinco Olga, que además también ha marcado uno de penalti, por ejemplo, en el Johan Cruyff contra el Barcelona. Jessica, que también cinco. Bueno, al final, Cachi también cinco. Y luego, bueno, otras futbolistas como Kenti Robles, que el otro día marcaba ese segundo gol. Y que también se han incluido en la lista de anotadoras. Yo creo que tener gol en el equipo siempre, evidentemente, es una buena noticia. Y cuantos más jugadoras marcan o sean capaces de perforar la portería contraria, es mejor. Porque al final son opciones que tienes en cada partido. Y eso se agradece, evidentemente. Ha llegado el tuit de Malena. Grande Sammy ha puesto ahí Malena en referencia al gol de su hermana. Va a poner la pelota en juego el Santa Teresa. Misa directamente a las manos de Misa Rodríguez. El lanzamiento de Estefa. Se disculpaba ahí Misa con Baps. Y con los emojis, ¿no? De los ojos de corazón. Eso es un emoji a mí que me gusta mucho. Porque es como muy amoroso. Dan ganas de abrazar a la gente que te pone esos emojis tan bonitos. Hay cariño, hay cariño cuando existe ese emoji. Exacto, sí, sí. A veces hay emojis que te sacan sonrisas, ¿no? Pues ese es un emoji que te sacaba una sonrisa así de oreja a oreja. La pelota que la tiene Samara entregando. Buscaba salir por la parte derecha Samara. Recuperó el balón. El Santa Teresa poniéndola arriba. La espalda viene Iván Andrés. Y Iván a qué despeja. A ver, pelota una vez más. Oportunidad más para el equipo de Juan Carlos Antúnez. En cortito jugando por la parte izquierda. María Neira trataba de combinar. Recupera la pelota Cardona. Cardona para Aslani. Aslani que tira un quiebro para salir desde atrás. Sienta literalmente a la jugadora del Santa Teresa. Sale rápidamente Olga. Olga que busca la carrera de Lorena Navarros. No fue del todo preciso el pase tampoco. El control. La pelota se marchó por línea de banda. Menos de siete para llegar al descanso. De momento cero a cuatro. Dos de Cardona. Uno de Lorena. Uno de Samara. En estos primeros 38 minutos y medio de partido. Mejor no se podía haber puesto el partido desde el principio al Real Madrid. Con ese gol. Bueno, ¿qué digo gol? Golazo de Cardona que abría el marcador. Y fíjate en esta primera parte. Todavía hay tiempo. Podría ampliarse la renta. Pero cuatro goles. De bellísima factura. Tres. El otro de penalti. Que viene una jugada muy buena. La jugada que está haciendo Samara es extraordinaria. Era, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Que muchas veces te da pena que eso no haya acabado en jugada por sí. Y seguramente hubiera acabado en gol porque hubiera salido en todos los highlights, ¿no? Que se dice ahora del mundo viendo esa jugada que se había inventado la futbolista que hoy está actuando en ese lateral derecho que es Samara Ortiz. Teresa Avelleira. Teresa Avelleira. Quiebro de Teresa Avelleira para salir por el otro lado. Encuentra a Maite. Maite Oroz. Avanza a la profesora. Pase para Olga Carmona. Viene montada en un caballo. A correr Olga Carmona. Rapidísima. El centro. A las manos de Raquel Poza. Bueno, el centro de Olga Carmona. Aquí va con intención. Rapidísima. Siempre Olga a la espalda. Es un puñal absoluto por la banda. Y además el buen golpeo de balón que tiene Olga, la sevillana, y que como hemos ido creciendo en importancia en el equipo, es una de las futbolistas sin duda destacadas de la temporada con esa versatilidad y esas opciones que te da, donde rinde a la perfección, da igual que la pongas de lateral, que de extremo, y luego lo hábil que es con el balón en sus pies y también el buen disparo que tiene, que lo pone a prueba en cuanto puede en los partidos. Yo probablemente, para mí, opinión personal, una de las grandes sorpresas. Ha rendido para mi gusto a un nivel muy, muy por encima del que quizás se podría esperar de Olga en su primera temporada en el Real Madrid. Vamos. Bueno, de hecho yo creo que era una... Qué bien, el disparo de Lorena. Un golpeo muy, muy, muy ajustado. Casi sorprende a la guardameta Raquel del Santa Teresa. Estoy de acuerdo contigo porque yo creo que es una futbolista que empezó siendo suplente prácticamente y poco a poco se ha ido ganando con sus actuaciones en el terreno de juego su puesto en el once. Porque David Aznar al principio tenía más dudas entre Corredera, que es una futbolista experimentada, incluso hubo una fase de la temporada de Corredera que hizo unos partidazos increíbles y que devolvieron a Olga al banquillo, pero esa alternancia y al final poco a poco ha ido consolidándose y ha ido consiguiendo, no sé si imponerse de manera definitiva, porque al final eso también te lo dan los entrenamientos y los partidos, pero sí en ese sentido ha crecido mucho la sevillana y ha ganado ese pozo. Bueno, una futbolista que es tan joven que estamos convencidos de que va a dar muchas alegrías. ¡Qué maniobra de Maite Oroz! ¡Madre mía! ¡Qué calidad, qué clase! La profesora que tiene más clase que un colegio y que además es pura frialdad, porque fíjate ahí probablemente Arantxa si hubiera perdido el balón hubiéramos dicho es una acción que para esa zona del campo es peligrosa, pero es que Maite tiene una confianza en sí misma sensacional, parecida a la de Olga, que se vuelve a marchar por la parte izquierda, por el centro ¡Olga Jessica! Lo intentó con ese golpeo de primeras con la izquierda, reclama que quizá había tocado en otra jugadora después de ese remate, ahí lo vemos, bueno, puede ser que toque en la espalda de Amanda Visco, pero en todo caso inició la jugada sensacionalmente bien Maite, la continuó de forma fantástica Olga y la finalizó a la perfección Jessica. Sí, fíjate, de las futbolistas que estábamos hablando, ¿no? De Olga que estaba demostrando apuesto sobre la práctica lo que estábamos diciendo de la teoría de lo que va haciendo en todos los partidos, ¿no? Con esa maniobra excepcional de Maite que nos ha regalado, que da gusto ver esas cosas y Jessica que era, palmó el balón según lo venía y yo creo que cuando ya se ha quejado es que lo ha visto muy claro, ¿no? Que ha dado en Amanda Visco, pero bueno, la colegiada a lo mejor no tenía una posición tan clara como la futbolista paraguaya y ha optado por señalar fuera de puerta en esa ocasión del Real Madrid y ahora a defenderse. Vamos a encarar ya los últimos dos minutos de primera parte, no creo que ha añadido mucho tal y como está el partido Arantxa. No creo que... Un minuto o dos a lo mejor, pero no debería. No creo porque la verdad es que tampoco ha habido muchas interrupciones, ¿eh? Más allá es que yo creo que no ha habido ninguna atención médica, por ejemplo. Lo máximo ha sido el penalti, ¿no? Donde más a lo mejor tiempo se pudo perder, con lo cual si acaso a lo mejor demora el final 30 segundos, pero no creo que mucho más. Bueno, pues va a ejecutar este saque de la falta Nayadet. La futbolista chilena preparada para golpear la de Manises, su quinta temporada en el Santa Teresa, poniendo el balón, buen balón al segundo palo, tiene que meter la cabeza Iván Andrés. Ojo al remate en segunda instancia, pues una de las aproximaciones más peligrosas del Santa Teresa porque el centro de Nayadet era muy, muy bueno y ahí estuvo a punto de Belén Martínez, la veterana delantera de 32 años de anotar el tanto. Y fíjate quién está defendiendo. Con un 4-0, Aslani, que es una de las futbolistas creativas, una de las futbolistas de ataque del Real Madrid, estaba ayudando a sus compañeras en defensa para intentar seguir con el marcador a cero. Así que esto habla mucho de lo que es este equipo, ¿no? De la solidaridad y de que al final tienen muy metido en la cabeza el hecho de que hay que atacar pero que también hay que ayudar a las compañeras en defensa. Va a poner la pelota en juego en Santa Teresa, lo hace ya. Te voy a dejar pensar y así que la gente aguante a la ancha hasta la segunda parte, pero en la segunda parte te voy a preguntar, ¿eh? Sí, sí, yo te lo digo. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Es que, por ejemplo, me voy a intentar quedar con 3. Venga, pues. Y voy a intentar justificarlo, pero es que al final yo creo que necesitaría unas más. Pero claro, yo creo que hay que ser justos y premiar a 3 y hacerlo por todo lo grande, aunque me va a costar, me va a costar, ¿eh? Yo creo que más o menos sé por dónde puedes ir. Pero bueno, la segunda parte, Arantxa Rodríguez nos dice las tres jugadoras que más le han gustado, vamos a decirlo así, de esta temporada hasta ahora, que recuerden que era este partido y todavía el de la próxima semana en la Ciudad Real Madrid. Llegamos así al descanso con 0 a 4 en el marcador con la victoria sensacional del Real Madrid. De momento en campo del Santa Teresa, en el vivero. Y luego es verdad que tendría muchas jugadoras para... Vamos a aguantar para la tercera. Vale, vale, vale. Porque ahí tengo dudas, ¿eh? Porque tengo dudas. O sea, una yo creo que es clarísimo. Yo he apuntado aquí en un papel las tres que vas a decir. Ah, vale, vale, vale. Las tres que creo que, para que veas que no hay trampa ni cartón, cuando llega la tercera te lo enseño. Vale, vale, vale. Lo dejamos así. Luego la decimos más adelante. En cinco minutos decimos la tercera. Todo preparado para que arranque la segunda parte en este estadio del vivero de Badajoz. Todo listo. El balón está ya preparado para que empiece a rodar esta vez. Sí, no hay nada que altere el orden lógico del encuentro. No hay redes traviesas. No hay nada que esté fuera de su sitio. Así que arranca ya la segunda parte de momentos sin cambios por parte del Real Madrid. Probablemente haya un momento para tener buenas noticias. La segunda parte, si todo va bien, quizás sea un día oportuno para otros debuts, para minutos para otros futbolistas. Bueno, veremos cómo va el encuentro, pero no descartaría para nada que hoy, por ejemplo, jueguen futbolistas como quizás Sara, sea un buen día para que Sara pueda tener el minuto, Sara Izquerro. Y por qué no, también debute, que es una de las futbolistas que falta por debutar esta temporada. Viene Lorena Navarro entregando para Jessica. Se da la vuelta. Apertura para Marta Cardona. Espérate que viene Marta en zona caliente. Zona que le gusta. Allá va Cardona encarando. Aguanta Marta Cardona. Se marcha por la parte derecha. Intenta sacar el centro. Aguantó muy bien ahora, ganándole la partida la defensora de Alcalá de Henares, María Neira, que sale rapidísima por la parte izquierda. Se equivoca la entrega. Entrega ahora de nuevo Maite para Cardona. Cardona para Maite. Esta para Tere. Tere para Aslani. Aslani, Maite, tocando rápido. Ahora el Real Madrid busca el centro. Maite. Al suelo se lanza a Jessica Martínez. Tocó con la manopla Raquel Poza. Empieza la segunda como terminó la primera con el Real Madrid buscando el gol. Sí, el mismo guión. La misma idea clara del Real Madrid. No se conforma con los cuatro. Quiere seguir sumando goles y haciendo más patente esa diferencia goleadora entre los marcados y los encajados. Y otra vez, bueno, hemos visto cómo estaban ahí al acecho para intentar batir a la guardameta contraria tanto Lorena como Jessica Martínez, ¿no? Que son dos auténticas quiles del área que siempre están pendientes. Y Maite pues ofreciendo otra de las clases a las que nos tiene acostumbradas con esos grandes centros y esos pases filtrados a las futbolistas de ataque. Está la gente arancha haciendo su porra, ¿eh? Me están llegando comentarios a través de las redes sociales de algunos espectadores que nos están viendo y que te mencionan en Twitter y me mencionan a mí y van diciendo Yo creo que va a decir a Maite, veo por aquí. Bueno, otro dice a Sofía. Quizás vaya a decir a Olga. Todavía vamos a aguantar un poco. Yo de momento creo que ninguna de esas. La pelota la lleva Teresa Avelleira. Teresa avanzando. La pelota a la parte derecha. Viene Cardona. Cardona la pone. Controla Maite dentro del área. Golpeo de Maite fuera. Fuera el golpeo de Maite con pierna derecha. Qué bien durmió el cuero con el pecho Maite. Golpeo con la pierna derecha. Muy cerquita del palo. Iba con potencia. Le faltó la dirección. Sí, qué penita, qué penita. Y decías tú comentarios antes de concentraros en el juego que fíjate. Y quiero saludar mucho a este tipo de personas porque nos dicen, por ejemplo, por Twitter, Manuel Vela, un saludo desde Oruro, Bolivia. Viendo el partido, aquí son las 6 de la mañana. Y estoy a menos 2 grados, pero siempre apoyando a las chicas. Así que, a que te has quedado con ojo y plático, Callegue. El icono de los ojos he puesto. A lo largo de las semanas y desde que empezamos a retransmitir los partidos del Real Madrid femenino esta temporada, estos mensajes me llegan muy habitualmente. Gente que desde México está siguiendo los partidos de Real Madrid Televisión. Gente que los sigue desde Indonesia, donde hay muchísima afición. Bolivia, Colombia. Bueno, el Real Madrid ya sabemos todos que es un club universal y es lo que tiene. Pero fíjate, 6 de la mañana, menos 2 grados. Y ahí está Manuel, al que saludamos. Y que le damos las gracias, sobre todo, porque nos sentimos arropados y que nos estén escuchando. Así que, bueno, vamos a seguir. Que sigan recibiendo y que sigan mandando ellos, los espectadores, cuáles han sido también las mejores jugadoras del Real Madrid para ellos. Sí, sí, y vamos, muy interesante saber desde dónde nos ven. Es impresionante, impresionante. Desde alrededor del mundo, decías tú, precisamente Indonesia. Es verdad, Arantxa, que hay mucho seguimiento. Toda Sudamérica, bueno, el resto de Europa. Al final, la presencia del Real Madrid en la disputa del campeonato por primera vez de la primera división femenina es algo que ha sido un evento espectacular y que seguro que ahora con el paso de los años va a ser cada vez también más determinante. Se ha llevado un buen quemazón ahora Kosovar Aslani en el muslo. Es que el césped artificial duele, ¿eh? Le va a hacer pasar unas noches y una semana complicada, ¿eh? Porque es muy molesto ese tipo de golpe en la pierna. Es que además el césped artificial, eso es una de las grandes diferencias, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ay, ahora no recuerdo el partido en el que Olga, ¿te acuerdas que salió muy raspada? Pero no recuerdo el rival. Creo que fue en Sevilla. No me acuerdo, pero que la pobre se llevó un raspón y también era un campo con césped artificial. No, contra el Madrid Club de Fútbol. Contra el Madrid. Contra el Madrid Club de Fútbol. Ahora lo estaba visualizando, está intentando acordarme y que la pobre estaba destrozada después de ese raspón que tuvo que salir en la segunda parte con el calentador debajo para no pasar tanto dolor y que sobre todo que la quemadura no fuera más. La pelota que ya la tiene Babs. Babs jugando. Intentando salir desde atrás ahora el Real Madrid por medio de Koso Baraslan y se marcha bien Koso. Se entrega de cara para Cardona. Se le quedó corto ese pase. Recupera bien en Santa Teresa. Estefa buscaba el balón. Anticipó bien ahora la defensa madridista. Intentaba buscar el pase a la espalda Teresa Avelleira. Bien, a recuperar posiciones Lorena Navarro. Se la va a quedar Nayadeta. Apertura para María. Viene por el costado zurdo que quiere ofrecer también en cortito. Aparecía por ahí Blanca Moreno. María que comenzó a correr y al final consiguió el premio de El Corner. Corner favorable al Santa Teresa. Corner que ya se prepara para ejecutar Nayadet y que vemos cómo hace que se incorpore. Las futbolistas más altas. Caroline Van Slambrook. También Amanda Visco. Las jugadoras, las defensoras del Santa Teresa que tienen más centímetros y que se incorporan para esta jugada balón parado. Y que intentan un poco maquillar el resultado y sobre todo marcar un gol que les dé un poquito de moral para que esta segunda parte el público no sufra tanto en el vivero. Ojo, que ahí se ha podido hacer daño con ese golpe terreno. Cuidado con ese cabezazo. Bueno, vemos que es un golpe seco, pero es verdad que ese tipo de acciones siempre nos ponen alerta. De hecho, te diría que es la propia Jessica, la que toca ella en la cabeza de Alba Zafra. Pero Jessica es más dura que una roca y ya por suerte se incorpora y parece que tanto Jessica como Alba están bien y pueden continuar en el partido. Sí, están todo bien. Pensaba incluso en lugar de, me habían confundido de jugadora, pensaba que era Tere. Me había parecido que llevaba manga corta, pero no es Jessica. De todas maneras, ya sabes que cuando hay esos golpes siempre los colegiados piden que se atienda a las futbolistas cuando hay algún golpe en la cabeza y que fuera del terreno de juego no le gustaba a Jessica. Pero bueno, es el protocolo, lo tiene que entender. Ya sabemos que ella tiene muchas ganas de estar en el terreno de juego, que tiene muchas ganas de marcar ese golito. Pero bueno, tiene que entender que se hace por el bien de las jugadoras. Pelota que recibe Kosovare Aslani. Teresa Belleira, Tere jugando, saliendo por el costado zurdo. Lo intentaba ahí Teresa Belleira. Aguanta bien el Santa Teresa y, o falta, finalmente falta, señalada por María Eugenia Gil Soriano del Colegio Gallego. En esa acción Teresa Belleira la va a poner Nayadet, la de Manises, que ya en la primera parte puso un balón. Es una zona similar, muy pero que muy bueno. Así que tendrá que estar atento en defensa del Real Madrid. También oportunidad en ataque para el Santa Teresa. Buena pelota una vez más, Altivan Andrés, cabecea y despeja. Mira, te han hecho caso, Alligue. Saludos desde Virginia, Estados Unidos. Fíjate. Saludos desde Gran, saludos desde Colombia. O sea que, como ves, nos ven en todas partes del mundo y con las diferencias erarias que eso supone, ¿no? Porque algunos como nosotros están a la una de la tarde, pero en Estados Unidos, pues en Virginia, no sé qué horas serán, pero mínimo seis horas menos. En Colombia igual que en Bolivia. Y eso, la verdad que siempre es una buena noticia, que la gente nos siga desde tantos sitios. Y también nos dicen sus jugadoras, ¿eh? Si quieres luego te las digo. Enseguida me lo cuentas, porque viene Santa Teresa por la parte derecha a la carrera. No pudo llegar ese balón. A ver, ¿qué nombre suena, Garantxa? Bueno, pues de repente aparece, interrumpe, deberían mencionar a Marta Corredera, dice uno. Sí. De muchos se apuntan a Misa como tercera. También. Bastante esa Olga. Hay algunos que añaden, por ejemplo, Francisco. Y Misa, Ivana, Maite, Marta y Aslani. Claro. O sea que son nombres que van apareciendo otros, como dices tú. ¿Sabes qué es lo bueno? Que vas a decir a Maite, que vas a decir a... ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Que da igual el nombre que digas. Porque han realizado, están realizando todas una gran temporada y al final, lógicamente, pues cada uno tiene sus particulares y puede gustarle más uno u otra. Pero lo cierto es que el equipo a nivel global ha estado muy bien y eso hace que la gente se enganche, nos vea desde tantos sitios y pasen al final pues tantas cosas. Tantas cosas. Mira, Juan Pedro dice, para mí las mejores han sido Aslani, Jacobson y Kenti Robles. Saludo desde Venezuela. Les estoy viendo a las 7 de la mañana. Madre mía. Eso sí que amable. Eso sí que es madrugado. Y tú decías aquí que la gente se había perdido los goles por no estar a las 12 de la mañana. Pues fíjate si madrugan y nos ven desde un montón de sitios. Es un club universal, es el club más grande del mundo y lógicamente pues tiene este tirón. Creo que hay muy pocas cosas que puedan movilizar de una forma tan mayúscula a tanta gente como el nombre del Real Madrid y el Real Madrid pues lo hace continuamente y de forma constante. Y en España, porque también nos saludan desde Pamplona, desde Gran Canaria, mucha gente evidentemente desde Madrid, que es lógico, pero que es universal y también en España porque mucho de eso se destaca que las críticas al Madrid, pero es que el Real Madrid, y lo vemos diariamente y semanalmente, allá donde va, es recibido por un montón de seguidores y eso, bueno, es algo que se ha logrado gracias a los años. Le marchaba bien ahora y Marta Cardona que recibió la tarascada, pitó la falta a la árbitra, viene Lorena Navarro, Lorena que avanza en diagonal, buena la progresión de Lorena Navarro, insiste Lorena, entrega para Aslani, Aslani dentro del área, ahí va Kose, el centro de Kose, nadie consiguió rematar ese balón envenenado de Kosovar y Aslani y sale la réplica ahora por el costado zurdo del Santa Teresa, buen balón con el exterior, pero estuvo muy atenta, firme en la defensa Iván Andrés, controla ahora Tere, Teresa Avelleira que se da la vuelta, busca compañera y encuentra a Olga en el costado zurdo, ahí controla la 7 del Real Madrid, combinando con Lorena Navarro, sale Olga, viene Cardona a asomarse ahí esa zona de enganche prácticamente, dejando abandonada ahora la parte derecha para venir a recibir en este lado. Sí, ahora todo lo contrario, pero bueno, ya decíamos que pensábamos que iba a tener más movilidad al inicio del partido porque no teníamos muy claro si iba a jugar por derecha o por izquierda, pero la vemos a Cardona que al final es una futbolista que es todoterreno y que siempre le gusta estar metida en el partido a tope y ahora se ha venido para buscarse la vida. Es verdad que ha bajado un poquito el nivel en esta segunda parte, pero el Real Madrid va a seguir intentando ampliar esa distancia y seguir haciendo que los telespectadores disfruten con sus goles y con sus jugadas. Pelota que juega ya Estefa, Estefa aguantando, toca atrás el balón del Santa Teresa buscando arriba, aparece bien, Paps en defensa, toca para Maite, Maite para Marta Cardona, Cardona que se da la vuelta, círculo central, se marcha bien Cardona, recibió la falta, pelota para el Real Madrid, camino ya del 58 de partido, 0-4, 2 de Cardona, 1 de Lorena, 1 de Samara en lo que va de encuentro y también posiblemente ya jugadoras realizando ejercicios de calentamiento y preparadas para incorporarse a este partido. Cardona intentaba jugar de primera. Hoy es un día perfecto para lo que decíamos, dar minutos a jugadoras que no tienen minutos y cuando tienes 10 es mucho más difícil mostrar tus cualidades. Ari, por ejemplo, que ayer se perdió porque tuvo que viajar con el equipo para estar en la comodatoria, algo que seguramente le hace muy feliz a ella, pero se perdió, por ejemplo, el título y el ascenso del que del que realidad es su equipo esta temporada, porque al final ella es jugadora del B, que gracias a Dios ha contado en los planes del A y lleva toda la temporada entrando con el primer equipo, pero ella no deja de ser una jugadora del Real Madrid B y ayer no pudo estar en esa fiesta de celebración por ese ascenso merecido a la primera nacional del fútbol femenino y sobre todo, bueno, pues por haber logrado el primer título de la cantera del Real Madrid femenino en toda su historia, que eso ahí quedará para la historia ese 19 de julio. La pelota que ya la recibe Iván Andrés, Iván Andrés cambia orientación del juego, recibe Olga, Olga quiso orientar ese control de cabeza para avanzar por el carril del 3, se marcha bien Olga ahora, entregando para Lorena, Lorena que aguanta de espaldas, busca el apoyo de alguna compañera, le insisten en la presión a Lorena, ojo que roba la pelota bien ahora Belén Martínez, arrancando por la parte derecha Belén Martínez, toca atrás el disparo, totalmente desviado, no se asomó a la portería de Misa y el balón que va a ser para la portera del Real Madrid. Mira, nos siguen viendo desde Guatemala, 5 de la mañana, desde Perú, ya es una costumbre amanecer viendo al Real Madrid, desde Senegal, Ibrahima, que no se pierde ningún partido de las chicas cuando lo ve, así que, ¿has visto? Te he dicho lugares de España, lugares de todo el mundo, sí, 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 nos íbamos a pasar, genial. La pelota por la parte derecha, viene Samara, la carrera Samara, puede buscar el centro, se mete dentro del aire a Samara, la pide Kose, Kose recibe el balón de Samara, dispara. ¡Ah! Atajo Raquel Poza, le devolvió el favor del peralti Samara Kose con esa asistencia y Aslani, que define con la pierna derecha, pero acaba en las manos de Poza. Pues una buena ocasión para Aslani, que hoy está trabajando mucho y sin embargo no está teniendo tantas ocasiones, ¿no? Está haciendo un trabajo más en la recuperación, en la elaboración, un trabajo un poquito más sucio, por decirlo de alguna manera, y no está teniendo tanto brillo en ataque, pero me gusta que tenga esta opción porque puede que esté más cerca ese gol que también esperamos de Kose, que hoy está faltando de momento a su cita con el tanto. Bueno, ahora se va a ir a la esquina. Kosovar Aslani es el cuarto de circunferencia para ejecutar el córner y desde ahí ya sabemos que tiene alto peligro Kosovar Aslani. Golpea realmente bien la futbolista sueca. ¿Cómo nos gustaría? Me gustaría que cantaras un gol olímpico de Aslani. La verdad es que se lo hubiera merecido, ¿eh? Sí, ha tenido ocasiones, ¿eh? No, claro, parece que hablamos de una utopía, pero se ha quedado muy cerca muchas veces. Muchas veces ha estado, y cuando lo tienes tan cerca, tan al límite en tantas ocasiones, al final alguna va a acabar entrando. Estoy convencida que lo vamos a ver y que tú lo vas a contar. Ayer, no sé si esta temporada, la próxima. Ahí va Aslani. La pelota la despejó Raquel Poza. La baja Lorena. Lorena que golpea con calidad. Intentaba ahí al segundo palo. Ha tenido dos o tres ya. Lorena Navarro en córner, que siempre parece que tiene un olfato especial para saber dónde va a caer esa pelota después. Porque fíjate lo que hace. Se coloca siempre al segundo palo, por esa zona, y luego sale y aparece. Además viene desde una segunda línea. Lo que yo también creo que hace o dificulta que los rivales la puedan fijar. Siguen llegándote saludos. Desde León, desde España, que dice que se queda con Marta Cardona y que le gustaría ver unos minutos a Esquerro. Saludos desde México. A las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana siguiendo el partido. Nuestras chicas dan lo mejor. Tú imagínate, ¿eh? ¡Qué alucinante! El despertador. Bueno, para Marta Corredera, que tenga un buen día excelente, le dicen por su matrimonio. Nosotros nos unimos a eso. Por supuesto. Así que la verdad que es... Están haciendo un buen regalo también sus compañeras, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no han podido estar con ella, evidentemente, pero que seguramente que al final van a estar ahí. Viendo a las chicas desde Nueva Zelanda. Nos faltaba Nueva Zelanda. Tenemos... Tenemos ya la chincheta en todos los continentes, ¿no? Sí, qué afortunados somos, ¿eh? Veo que, de verdad, desde... Nos falta algún sitio europeo más. Porque tenemos España como Europa, pero si nos ven desde algún sitio más europeo, que nos lo digan. Lo estamos leyendo. O a Llego o a mí, que nos lo digan por Twitter, que nosotros les leemos. Bien, Iván Andrés. Cuidado de ese pase interior hacia Teresa Avelleira. Ahora recupera la pelota Maite. Lo hace Iván. A Iván para Tere. Tere que se marcha. Le robaron finalmente la cartera a Teresa Avelleira, pero recuperó rápidamente Maite Oroz. Viene Jessica Martínez para Maite. Maite de nuevo se frena. Maite entregando para Tere. Tere que avanza. Puede encarar. Allá va Tere. Frontal del área. Intentaba encarar y marcharse Teresa Avelleira. Defendió bien la jugada. Marta Parralejo, la futbolista de Navalvillar de Pela. Badajoz. Y a ver si se anima también. Y con tanta gente viéndonos de tantos lugares, si en esta segunda parte también tenemos la oportunidad de ver algunos de los golazos que hemos visto en la primera. Es la verdad que ver también el Santa Teresa como está acusando ese golpe que ha supuesto esa diferencia tan amplia. Pero bueno, vamos a ver si en estos últimos minutos, en estos 30 minutos casi que quedan por delante, todavía podemos ver alguna obra de arte de nuestras chicas que nos van a encandidar, seguro. Juega la pelota el Real Madrid. Lo hace Samar intentando cazar ese esférico. Al suelo se lanzó. Ahora Alba Zafra. Y ya se preparan cambios en el partido. Se va a retirar, pues fíjate, con Sobare Aslani. Se va a retirar también, me parece que es Jessica Martínez. Parte del Real Madrid. Efectivamente, se va Cosi, se va Jessica. Cosi que se va con esa herida, que va a ser molesta para los próximos días. Aplauda a la afición. Y entra Sofía Jacobson y entra también Aureli Casi. Bueno, no nos va a fastidiar, vamos a decir fastidiar. Bueno, pero David no nos fastidia. Que no se lo tome mal el comentario, pero no nos va a romper la estadística. Nos hace mucha ilusión que juegue Casi ese partido. Era Ari, era Ari. Me he confundido. No, pero Casi también ha salido. Casi también. Sí, han salido Casi, Ari y Sofía Jacobson. Así que no nos rompe la estadística David Aznar y tenemos la oportunidad o vamos a tener la oportunidad de que una jugadora del Real Madrid haya disputado los 34 partidos de la Liga de Iberdrola más el partido que disputó el Real Madrid en la Copa del Rey. Como tú decías, las otras futbolistas que ahora van a jugar es Ari, que ocupa la posición de Jessica Martínez al final como referencia en la punta de ataque. Se ha ido Aslani, que es la otra jugadora que se ha ido. Se ha ido Jessica y se ha ido Cardona. Exactamente. Ahora hay que recolocarla sobre todo para ver, porque yo creo que Ari va a ser, la hemos visto ya que se pone de 9, como la referencia en el ataque. Sofía se pone a la derecha, Lorena se ha puesto a la izquierda, ha cambiado un poco la posición donde estaba y Casi se ha puesto como tercera jugadora, seguramente se adelantará la posición a lo mejor Maite o Tere y Casi formará el doble. Hay una línea de tres ahí en el centro del campo con Casi, Tere y Maite y arriba Sofía, Lorena y Ari. Probablemente, mira, ahora se dibuja perfectamente ese 4-3-3 con Sofía a la derecha, con Lorena a la izquierda Lo que pasa es que tenemos a Casi un poquito más adelantada, si ves que van a actuar tanto Maite como Tere de medio centro y Casi va a ocupar más la posición de media punta. Hacer un poco de Aslani, salvando las distancias y claramente Lorena va a estar en una banda y Sofía en la derecha. Bueno, ha entrado también Kenny Thompson de Bermudas en el equipo de Santa Teresia y ha entrado también Lordeman para ese lateral derecho, la futbolista estadounidense. Pelota de Samara entregando para Maite, Maite que toca hacia Babs, espeja Babs a correr Olga Olga que cabecea, recibe Lorena Navarro, el pase largo de Lorena Navarro a la carrera de Ari y buena la carrera de Ari para ganarle ahí en el uno contra uno a la defensora de Santa Teresa ahora perdido el esférico Ari, intenta recuperarlo Teresa Avelleira, lo hace Tere entregando de cara para Maite, Maite para Casi, Casi para Tere Tere que avanza, veremos que puede hacer Teresa Avelleira entregando de nuevo para Casi, Casi que se apoya en Iván Andrés sale desde atrás Iván Andrés que tiene espacio, tiene metros, toca Ivana para Jacobson el balón que se pierde por línea de fondo y ha llegado el momento ya Arantxa de que me digas quién completa ese trío mágico para ti. Tengo muchas dudas porque es verdad que ha habido momentos puntuales en la temporada donde Misa ha sido una jugadora excepcional y la pondría sin duda entre las destacadas creo que Sofía Jacobson también ha habido partidos en los que ha sido determinante sobre todo gracias a ella se consiguieron victorias muy importantes Pérate Arantxa, no me lo cuentas, que viene Lorena Navarro, la pelota atrás para Casi pues Casi, Casi la mete para adentro, Aureli Casi, el golpeo con la pierna izquierda pelota atrás de Lorena Navarro y llegaba la francesa con ganas de finalizar Y qué penita, se ha ido por muy poco ese disparo de Casi Bueno, decía que Sofía Jacobson para mí hubo siete partidos en las que fue ella en las que tiró del carro con su velocidad, son internadas por la banda izquierda que fue determinante para el equipo, no querría olvidarme de Olga de la que hemos hablado pero una futbolista que ha jugado todos los partidos es por algo y es porque al final da mucha consistencia al equipo Así que en el tercer puesto de las tres mejores, haciendo un global de todo a Casi y como me conoces a Ligue y al final has acertado mis tres jugadoras Creo que han sido las mejores, yo creo evidentemente que el tercero es absolutamente discutible porque me ha parecido, y lo he dicho antes, que Corredera por ejemplo tuvo unos partidos en los que estuvo brillante Ivana ha sido la jefa de la defensa Sí, Olga, Maite Olga, Sofía, ha tenido partidos súper brillantes pero creo que al final, cuando una jugadora ha conseguido completar y de momento ha jugado en las 33 jornadas más el partido de Copa creo que es por algo y su presencia en el campo ha sido determinante Así que, algunos habéis acertado, otros no Podría haber puesto algunas de las que me habéis dicho a Misa, a Corredera, a casi todos pero yo creo que al final me voy a quedar con ella Pues está, vamos Es muy difícil quedarse Sí, tres es muy difícil Te pones a analizar y también la temporada, yo creo, Arantxa hasta ahora, ya estamos hablando un poco de balance general porque hoy es el último partido fuera de casa hay que recordar que todavía hay mucho en juego está esa segunda plaza en juego que probablemente vaya a quedar para la última jornada pero ha habido fases de temporada en las que Sofía y Jacobson ha sido el factor diferencial con sus asistentes y sus goles otras fases en las que Aslani ha sido ella Cardona que ha rendido un nivel espectacular Espérate que ahora viene Ari Ari que lo intenta e intentaba el golpeo a Ari y lo que decías tú en defensa pues bueno, la continuidad de Iván Andrés el poderío de Babs Misa Rodríguez, por supuesto Kenti Robles, que no la hemos nombrado pero que ha sido también el inicio de temporada de Kenti Robles fue excepcional y luego ha tenido tramos en los que ha vuelto a brillar es que es muy difícil allí es muy difícil quedarse solo con tres y te digo una cosa que yo me alegro de que me haya resultado tan difícil quedarme con tres porque eso significa que cada uno ha tenido su momento y que al final de lo que se trataba mira Ari a ver si tiene oportunidad que pena porque le hubiera venido bien también ese gol a Ari con ese disparo que al final se ha ido al lateral del área pues digo que lo que nos alegramos es de que la gente que es lo que nos transmiten también a través de las redes que se lo pasan bien con nosotros viendo los partidos que están disfrutando del equipo y que están disfrutando de un año muy especial para el Real Madrid que había muchas personas que llevaban mucho tiempo deseando disfrutar de las peripecias del equipo femenino y este año por fin lo han podido hacer Va a poner la pelota en juego el Santa Teresa Un fin de semana bueno pues especial para la cantera ojo el disparo de Jacobson que se iba envenenando al larguero Sofía Jacobson y lo hace como si nada lo que parecía un centro acabó siendo un disparo y al larguero Sofía Jacobson viene Olga Olga que la pone insistía ahí el centro de la Carmona que decía que es un fin de semana muy importante para la cantera porque el Real Madrid ha ganado la Liga ha ascendido a la primera nacional las chicas de Miguel Ángel Sopuerta que se proclamaron campeonas del grupo uno de la división preferente tras esa victoria contra el Móstoles URJC o sea que eso también hace ver un poco y hace entender que el trabajo de la sección femenina va a ser ya también desde la base y con esas ganas y esa ambición de crecer y de crear un equipo cada vez más competitivo en todas las categorías es que además para mí el cambio de categoría es muy importante porque ahora mismo era el grupo de primera preferente va a pasar a primera nacional y el significado que tiene esto es que va a empezar a poder a nutrir ya de jugadoras al primer equipo porque el salto entre la categoría en la que va a participar el Real Madrid en la próxima temporada la primera nacional es algo así como la segunda B si lo equiparamos al fútbol masculino así que van a estar más cerca de poder dar ese salto y al final no nos podemos olvidar que la labor de la cantera es nutrir y formar a futbolistas para que el día de mañana puedan jugar en el primer equipo y yo creo que eso de momento con las chicas que vienen de atrás pisando muy fuerte las jugadas del cadete que han hecho una temporada excepcional que se han quedado a nada de poder conseguir el título el juvenil que lo puede conseguir en esta jornada y ese equipo senior que ha conseguido el título y el ascenso yo creo que mejor no se podía haber trabajado el primer equipo ha conseguido el objetivo que era la clasificación para la liga de campeones y el año que viene pues si Dios quiere habrá otros objetivos todavía más exigentes y se trabajará y se luchará para al final del curso haber aprobado en ese sentido por lo menos aprobado si luego se saca matriculados para los alientes pues mucho mejor sería sensacional claro la pelota que la filtra ahora Teresa Avelleira buscando ese pase ahora aparece ahí Olga metiendo la pierna la baja Tere calidad tiene Teresa Avelleira entregando para Maite Oroz descarga para Sofía Jacobson puede encargar Sofía entrega para Maite buen balón de Maite buscando esa pelota interior es Ari dentro del área gol, 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 gol 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 de Ari para el Real Madrid gol de la canterana gol de Ari cruzando la pelota anotando el tanto y logrando el quinto del partido para el equipo de David Aznar lo decía Arantxa para ella estar aquí es un premio después de ese ascenso del Real Madrid pues fíjate lo celebra con un tanto Ari que marca el quinto que pone el 0 a 5 en el marcador de este estadio del Vivero y que bien se entendió Samara que si antes había sido protagonista de ese penalti como vio el desmarque de Ari que bueno ha dado muestras de que es una futbolista también que no ha tenido muchos minutos normal porque tiene a jugadoras por delante y ella todavía pues está en edad prácticamente juvenil y fíjate se acaba de examinar para el eva es insultantemente mente joven y eso habla muy bien de ella que esté disfrutando sus minutos que marca su segundo tanto que si no me fallan las cuentas el primero lo marcó en la goleada del Real Madrid ante el Español y que hacía mucho que no veía puerta y yo creo que también la viene muy bien fíjate que zancada tiene ahí avanzando Ari Ari que toca la parte izquierda viene Lorena Navarro dentro del área Lorena que tira el quiebro toca atrás aparece Teresa Avellera encuentra Maite Oroz puede cargar la pierna allá va Maite despejó bien la defensa del Santa Teresa ahora buscando la pelota en largo donde se anticipa perfectamente Iván Andrés y Misa Rodríguez recibe recepciona ese balón pues aquí está también la importancia de estar atenta en defensa para que cuando te vienen estas jugadas hacia tu terreno de juego que saberla resolver con la contundencia necesaria y otra vez el Real Madrid a tocar a tocar a tocar que si Maite para Tere ahora se ha perdido ahí la pelota pero enseguida se repliega y están muy atentas como siempre Ivana y Babs para impedir que el balón llegue en este caso a la futbolista que ahora es la referencia en el ataque que es Mariana Díaz que es la que se mete entre las centrales para intentar sorprender de alguna manera a Misa se prepara un nuevo cambio y este es el que estábamos esperando cambio en el Real Madrid y momento muy especial tú fíjate Arancha la sonrisa de Misa Rodríguez cuando es sustituida porque entra al campo Sara Izquerro debuta con la camiseta del Real Madrid Sara Izquerro una futbolista que ha hecho equipo que ha ido a entrenar con la máxima ilusión que ha ayudado a sus compañeras que ahora recibe también el abrazo de la capitana generando equipo generando buen ambiente también Claudia Florentino por Samara y bueno o sea un día que es festivo que es especial y que desde aquí también nos alegramos muchísimo porque Sara Izquerro lo vista hoy por primera vez con ese madridismo que ella lleva dentro y que lo ha demostrado desde hace muchos años vista la camiseta del Real Madrid si hay alguna futbolista que ha demostrado su madridismo y que ha sufrido por su madridismo es esta jugadora Sara Izquerro que para algunos que estén un poco más despistados y que se pregunten de qué estamos hablando bueno pues esta chica jugaba en la cantera del Atlético de Madrid en la final de la undécima cuando se jugaba en Milán el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid ella subió unas fotos en Instagram o en Twitter no recuerdo la red social que la subió imaginaros imagínense ustedes los comentarios que recibió a partir de ese momento hasta el punto que tuvo que dejar el Atlético de Madrid y gracias a Dios pues ha cumplido un sueño porque y no es una forma de hablar no 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 está clarísimo yo la he escuchado hablar muchas veces del cariño que siente y del amor que siente a esta camiseta y se ha comportado como una auténtica señora sabía que era difícil tener oportunidades ha sido tercera guardameta no ha levantado la voz y al final pues está vistiendo la camiseta del Real Madrid en un partido oficial así que chapó y nos alegramos mucho porque Sara Izquierro haya tenido hoy esta oportunidad gran trabajadora gran actitud y gran compañera lo decimos nosotros se lo dicen dicen las propias jugadoras del Real Madrid bueno que la han visto siempre siendo siendo una más y apoyando al máximo al equipo también aplausos para las jugadoras de Santa Teresa es un homenaje también han hecho vibrar a la afición pazdense y al final ¿Quién iba a decir a un equipo como este pues que iba a estar cinco temporadas en la máxima categoría al final tomamos como normal cosas que son probablemente extraordinarias y yo creo que el público pues cuando la afición cuando llega el punto final a ese sueño pues también sabe pararse a valorar y agradecer lo que han hecho en este caso a los jugadores también del Santa Teresa y que a veces no es fácil porque cuando gestionas una plantilla con buenas jugadoras y tienes 24 futbolistas muchas veces no das las oportunidades que te gustaría a todas porque no hay partidos para que en los que se puedas permitir a lo mejor que se den esas circunstancias pero hoy en un partido en el que podía pasar esto jugadoras que hemos visto que a lo largo de la temporada no han contado tanto están teniendo sus minutos y desde luego que es una una alegría poder verlas a todas en el campo y a mí me alegra especialmente ver la sonrisa con la que Samara que también se ha merecido ha salido hoy que encima ya tenía la oportunidad de marcar ese gol de penalti y Sara Izquerro es que yo creo que es ahora mismo una persona que está bueno debe estar flotando por tener esta grandísima oportunidad y estará disfrutando de estos bueno todavía 11 minutos que la quedan por delante viene la progresión de Santa Teresa o falta ahora ahí clara sobre Kenny la progresión de la futbolista de Bermudas que vio como le hacía la falta y finalmente Iván Andrés ha metido la pierna Ivana se sigue empleando a tope en las labores defensivas da igual que el marcador sea 5-0 que no pierden el detalle ni permiten ni aflojan en las tareas defensivas y ahí está Sara Izquerro colocando la barrera la futbolista de metro 71 madrileña se prepara para golpear Nayadez el disparo toca en una futbolista de la barrera y va a haber córner ahora habla Santa Teresa últimos 10 minutos otra oportunidad para Sara Izquierro para tener participación y por lo menos que pueda tocar el balón en estos minutos que va a estar en el terreno de juego y ahora el partido bueno que desde hace tiempo ya está claro que el Real Madrid se va a llevar la victoria y ahora simplemente queda a gozar ojo al remate la parada de Sara y el gol que parada de Sara Izquierro y luego en el rechace conseguía el tanto el Santa Teresa aprovechó bien ese balón muerto en el área la futbolista del Santa Teresa Karol Inman Slumbrook y consiguió anotar el tanto del honor para el equipo extremeño teníamos la suerte Sara porque la parada era buena si en lugar de tocar en el poste hubiera tocado o se hubiera ido fuera pues no hubiera tenido la oportunidad del rechace la futbolista Van Lesbronku entonces ha sido mala suerte en ese sentido pero una parada que tampoco era fácil para Sara haber salido y enseguida se ha encontrado con esta acción y se debe quedar con eso con la parada que ha hecho y luego el rechace ahí ya no podía hacer nada bueno pues el tanto de Santa Teresa la pelota que ya la recibe Ivana Andrés entrega para Vaps en horizontal para Ivana Ivana que juega buscando a Teresa Avelleira bueno el toque de Tere para Lorena cabeceo para cortar esa progresión la futbolista Marta Parra dejo que también el brazalete capitana el gol a la afición de Santa Teresa pues le llena también de alegría este gol del honor aunque también están disfrutando de un partido con goles que peor hubiera sido disfrutar de un 0-0 en el cierre de la campaña ahora y para Lorena Lorena Navarro que intentaba controlar el balón que se quedaba muerto lo despejó finalmente y habrá pelota para el Real Madrid pues ese tanto obviamente también hay que hay que hablar del honor y aplaudir al Santa Teresa que va a haber pues como como para para ella se acaba su su presencia en la primera división femenina el año que viene tendrá un nuevo reto si todo va bien en la categoría reto Iberdrola la segunda división femenina y y ojalá puedan volver cuanto antes a la máxima categoría del fútbol español Sofía Jacobs son golpea Sofía a las manos de Raquel Poza el año que viene recordamos que será la liga ellas con una categoría ya más profesionalizada aún se van poco a poco introduciendo mejoras en la competición para hacerla más igual más equiparada más atractiva y sobre todo para que bueno también las futbolistas al final cocen de mejores aspectos en todos los sentidos y que sea una liga reconocida y que cada vez tenga más seguimiento a nivel nacional por supuesto y también internacional y como la gente reconoce el trabajo María Neira que es una futbolista destacada y como recibe el abrazo y el aplauso del público esto la verdad que también nos llena de satisfacción y que no sean pitos y que no sean críticas por no haber mantenido la categoría bueno esto creo que también es bonito es deportividad y que la gente al final pues está agradecido por todo lo que ha hecho Santa Teresa en estos años bueno ingresa en el terreno de juegos a una per la futbolista irlandesa de 28 años que también va a tener minutos en estos instantes finales del encuentro ya se han revisado todas las ventanas todos los cambios todas las oportunidades de sustituciones así que con estas 22 protagonistas va a rematar el partido en 5 minutos veremos si con más goles con más jugadas interesantes la busca casi casi que cabecea aparece Teresa Avellera para cazar esa pelota montarla contra el Real Madrid y puede ser buena viene Teresa Avellera avanzando la apertura para Ari Ari que puede encarar veremos si se marcha o no Ari aguantó bien ahora en el 1 para 1 Caroline Van Slambrook la autora del tanto del Santa Teresa lo intentaba Ari que es una futbolista también explosiva y rápida tiene velocidad Ari tiene buena zancada es una chica alta y que al final es rápida también tiene mucha juventud y muchas ganas de hacer algo grande en el mundo del fútbol y tiene cualidades de sobra físicamente para poder cumplir su sueño de ser jugadora profesional en la primera división del fútbol español viene Teresa Avelleira dando para Maite arriba la pelota de Maite Sofía Jacobson intentaba controlar ese esférico de lo que daba ahí Laxonen y el balón finalmente se marcha por la línea de fondo pondrá el juego el Real Madrid Sara Izquierdo pasará la verdad que los minutos finales bueno al final el Santa Teresa que bastante ha hecho con mantener la portería con solo un gol en esta segunda parte e intentar controlar el vendaval que suponía el Real Madrid para que no fuera una goleada de escándalo que ya es una goleada importante la que ha recibido y el Real Madrid bueno pues sigue apurando porque en el terreno de juego tiene futbolistas todavía como Lorena Ari que acaba de entrar que tiene mucha hambre y muchas ganas de seguir engordando sus números goleadores y de ofreciendo una buena imagen e intentando convencer al entrenador de que en el próximo partido que les queda también les dé la oportunidad de disfrutar de esos minutos Ivana en el final todo cuenta Maite casi triangulando ahí recibe Tere algo de Tere para entregar para Maite Maite que pase de Maite para Sofía el disparo de Sofía y la parada de Raquel Poza que pase de Maite Oroz para Sofía Jacobson y que bien Raquel Poza que hay que decirlo ha hecho intervenciones de mérito es verdad que cuando te marcan 5 es difícil que te vayas contento pero a los vestuarios sobre todo si eres portera pero yo creo que Raquel también ha evitado que la goleada fuera mayor como por ejemplo ahora con esa que no era fácil porque no sabías muy bien lo que iba a hacer Sofía y te ha pillado ahí a medio cayéndote medio levantándote y al final bueno ha desbaratado esa opción que tenía la sueca de poder aumentado también sus cifras goleadoras que lleva unos partidos porque no marca desde el partido contra el Madrid Club de Fútbol que estancada en esos 8 tantos pelota para Sandra Teres estaba en posición antirreglamentaria 2 para llegar al 90 hoy no te voy a pedir que me hagas balance este partido Arantxa te voy a pedir que ahora sí que ya tenemos todos los datos del Real Madrid fuera de casa esta temporada que ya hemos visto todos los partidos que me digas que te ha parecido el papel del Real Madrid fuera de casa a lo largo de esta temporada bueno por ejemplo me llama la atención que esta temporada fuera de casa ha conseguido abatir a dos equipos como por ejemplo el Atlético Madrid y el Levante que son equipos fuertes de los que están arriba el Levante de hecho es el que está peleando con el Real Madrid por llevarse esa segunda y esa tercera plaza que es la única lucha que ahora sí abierta en esta Liga de Lloberdrola que todos los demás partidos eran intrascendentes porque ya está todo resuelto menos eso quién va a ser segundo y quién va a ser tercero creo que los últimos partidos del Real Madrid precisamente quizá ese contra el Atlético de Madrid que marca un antes y un después porque a partir de ahí empieza a ganar contra el Atlético luego gana al Deportivo fuera de casa gana al Logroño fuera de casa gana al Atlético de Bilbao fuera de casa es decir al Madrid Club de Fútbol al Rayo Vallecano partidos que no eran fáciles y que todos los ha resuelto con con una buena nota y sobre todo un buen juego y el equipo evidentemente ha ido creciendo donde fue más titubeante quizá en los partidos fuera fue en el inicio también algo normal hasta que te adaptas a la competición había que reagrupar y que todas estas futbolistas que iban a jugar juntas en la mayoría por primera vez pues empezaran a conectar entre ellas y al final eso se logró y el equipo claramente en ese sentido ha ido creciendo mucho fuera de casa y si me tengo que quedar con algo me quedo con los partidos insisto para mí si me pongo a repasar el partido completo de Logroño me pareció quizá el mejor de la temporada fuera de casa y la primera parte sobre todo la primera parte de Bilbao para mí es los mejores 45 minutos que he visto al Real Madrid con un juego rápido le metieron un puntito más de velocidad el cambio de sistema bueno creo que se dieron todas las circunstancias para que fueran no sé si estarán de acuerdo los telespectadores pero los 45 minutos más brillantes para mí de toda la temporada incluso me atrevería a decir incluidos los de casa pero como estamos hablando de fuera me quedo con la semana que viene te preguntaré por los de casa vale a ver si ahí también tenemos algunos partidos memorables viene Olga por la parte izquierda veremos hasta qué minuto se prolonga el encuentro aparece ahí el Santa Teresa para tratar de recuperar pero se la va a quedar finalmente Sofía Yacop entregando para Maite Maite para Kashi y la apertura que salió un zapatazo ahí a Aureli Kashi que se fue finalmente desviado en este encuentro que para los que os incorporáis más tarde marcaron Cardona dos goles Lorena Navarro Samara y Ari o sea goles especiales ese de Samara ese gol de Ari esos minutos de Claudia Florentino ahora también esos minutos sobre todo de San Ezquerro en esta recta final completa el partido Lorena Navarro bueno yo creo que hoy es un partido que nos deja varios titulares y que es un partido que probablemente se esté convirtiendo en uno de los más especiales por todas esas intangibles que se están cumpliendo hoy a lo largo de estos 90 minutos con mucha afición madridista aprovechando para fotografiar a las jugadoras y con el 9 de Aslani si porque este Benzema o este Aslani no el 9 de Aslani esa camiseta del Real Madrid bueno tú decías antes que estaban los miembros algunos miembros de la peña pioneras blancas también hemos visto bueno esta señora que está prácticamente en el centro que es como si fuera la presidenta o que está colocada en la mejor posición que tenía con esa bandera con ese escudo del Real Madrid y yo creo que evidentemente los madriestas que están en el vivero han disfrutado un montón del partido con el juego y los goles del Real Madrid que hoy no va de blanco pero que va con esta camiseta que a mí es que me encanta la negra es una de las camisetas que me gusta y de esta temporada diría que me encanta y vista así a lo mejor no parece tan bonita pero cuando la ves de cerca todavía es mucho más aparece Sofía Jacobson dentro del área Sofía que la intenta poner va a controlar a Ari pero creo que era fuera de juego sí 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 claro fuera de juego de Ari que se había quedado ahí enganchada y Sofía Jacobson que también ha salido con ganas de bueno de buscar su gol de buscar su su oportunidad también de cara a portería porque además ha llevado unos partidos en los que no ha estado tan brillante ni ha lucido tanto como en una parte de la temporada y por eso a lo mejor también a la hora de cantarme se me ha caído del top 3 porque hubo sobre todo en el inicio la mitad que era un auténtico puñal y que esa banda izquierda bueno todo lo que tocaba prácticamente lo convertía en oro y sin embargo ha habido partidos en los que ha estado más descolocada en los que ha estado como más ausente no ha tenido tanta importancia en las jugadas de ataque del Real Madrid y hoy sí la hemos visto con una motivación un poquito más elevada y aquí está pues llegamos al final del partido al final también de las actuaciones del Real Madrid lejos del campo 11 de la ciudad Real Madrid y me estoy fijando en que sale una jugadora corriente